Aquí en la zona donde estamos hay una señal real que va del canal 53. Este canal 53, como podéis ver aquí, está demodulado en DVP2. Aquí tenemos todos los datos de la demodulación. Vemos que utiliza una constelación de 256 quads. Y en la información del canal, lo que nos podemos ver es... Aquí nos hace relativa, que es un canal de ultra alta definición. Aquí vemos que el formato de resolución es resolución de 4K. Vemos aquí, incluso aquí nos dan el nombre del canal, que es 4K en pruebas. Podemos ver la constelación de un canal, el DVP2. Vemos que es una constelación de 256 quads. Que hace referencia a lo que explicaba Jordi, que comprimimos más la señal para que quepa más información y esta señal de radiofrecuencia será mucho más robusta.